Sean bienvenidos a un nuevo video de J Music En este video les voy a estar enseñando, mostrando paso a paso como instalar el programa Ableton Live 11 en laptop para grabar nuestra guitarra Lo primero que tenemos que hacer es comprarnos la Focusrite Scarlett 2 y 2, tercera generación, como ya lo tengo aquí Si quieren ir a ver ese video del unboxing, les voy a poner una tarjetita aquí arriba en el video Y en la misma caja donde viene la interfaz, viene ahí donde dice como conectar nuestra interfaz a nuestra computadora con el programa Tenemos que irnos a Focusrite.com Scarlett Easy Start Lo ponemos en la computadora y nos va a llevar aquí Dice paso 1 Aquí nos va a enseñar a qué tipo de interfaz tenemos Si tenemos la Scarlett segunda generación, Scarlett tercera generación, la Bookaster, la Claret, la Scarlett, perdón, la Claret USB y la Claret Plus En este caso tengo la Scarlett tercera generación, la Scarlett tercera generación La escucho ahí Dice paso 2 Scarlett tercera generación es cuál modelo estamos usando de la Scarlett tercera generación La Scarlett solo, la Scarlett solo estudio, la Scarlett 2 y 2 estudio, la Scarlett 2 y 2, la Scarlett 4 y 4, la Scarlett 8 y 6, la Scarlett 18 y 20 o la Scarlett 18 y 8 En este caso estoy usando el modelo Scarlett 2 y 2 Presionamos y dice Bienvenido a tu nueva Scarlett 2 y 2 tercera generación Aquí está la interfaz Y le puchamos aquí donde dice Empecemos Let's get you started Creamos la cuenta El programa El software El programa que vamos a estar instalando Ableton Live Mira tutoriales Y aquí hasta abajo nos da dos opciones Regístrate Haz una cuenta Es este Con Scarlett 2 y 2 tercera generación O Mete tu correo Y Empieza Así como estaba antes Como Mete una cuenta Como Ya tendrán una cuenta ahí en Focusrite O en Ableton Pero en este caso como yo no tengo cuenta Vamos a Irnos con crear cuenta Y registrarnos con Scarlett 2 y 2 tercera generación Aquí nos pide ya todo Dice G Music Mi correo Mi password United States En donde estoy Le voy a ponerle aquí Después de haber ingresado Todas nuestras Nuestras cosas La puchamos en No soy un robot Y creamos la cuenta Ahí está Te dice aquí Si quieres guardar tu password Pero si ya lo anotaste No hay necesidad de eso Dice creación De cuenta Ya eso ya lo pasamos Dice Enter your serial number to register your product Significa que Cuál es el número de serie Ahora El número de serie Está Aquí abajo De la interfaz Déjenme desconectar Interfaz Número de serie Es el que está aquí abajo De la interfaz Este es el número de serie Este numerito Lo vamos a poner en un minuto Ahí en la computadora Ya he puesto El número de serie Del producto Aquí está Y ya le ponemos en continuar Ya dice que si es verdad Que si este es el Ya si no es Te equivocaste Pones change Zero number Cambiarlo Y si Estás seguro De que es Le pones Continuar O submit Aquí dice El día de compra Pones el día de compra Y tipo de De compra Si fue en línea Fue en la tienda Marketplace Como Ebay O otro Voy a poner en store Dice En cual tienda Lo compre en Guitar Center El día de la compra El día de la compra Se me olvidó Así que pues Voy a poner Alrededor de Vamos a poner Que fue hoy Aunque no fue hoy Pero Nada más se pone Que fue hoy Y Lo ponemos Dice Ok let's install Your essential software Que vamos a Instalar el software O el O el O el programa Pues Dice aquí Que si tienes Mac O una IMac Este De la manzanita Este Instalas este Ahora si tienes Windows Una HP laptop Como la mía Que no sea Mac Instalas este Dice aquí Pasa 2 Run the installer Open the installer Que abras focusrite Control Y ya Así que vamos a poner Pucharle en Windows Download Y aquí se está Instalando El controlador De focusrite Que es lo que Controla La señal Y todo eso Lo abrimos Pues ya Completó Tardó como unos 9 segundos Aparecieron unas letrías Blancas Pero no se preocupen Eso no los va a espantar Eso es parte Del programa Luego dice Yes Restore the computer Y le ponemos Finish Tiene que Instalarse la Computadora Y nos vemos Después Después de abrirlo Aparece esto Que dice Que si quieres que Focusrite Control Setup Haga cambios Le pones que si Porque si le pones que no No hace No se A completa Te le pones Yes O si Pones 10 Otra vez Y dice Welcome to the Focusrite Setup Wizard Pones Next Siguiente Acepto Next Siguiente Siguiente Aquí te dice Que si quieres La full instalación Pues si Quieras la instalación Completa Siguiente Aquí te da La destinación De la Del control De Focusrite Y le ponemos Instalar Está instalando Por eso no es el programa Es el controlador De Focusrite De la interfaz Pero no más que En una computadora Como pueden ver Ahí está La rejita verde A ver Se tarda unos minutos Así que después De que A complete Seguimos el video Bueno pues Después de que Se haya Reiniciado Tu computadora Por el programa Te va a decir Welcome back Let's continue Your Scarlet Journey Te va a decir Aquí Te va a aparecer Otra vez Y hasta abajo Dices Ya instalé Focusrite Control Aquí Ya dice Welcome back Bienvenido Vamos a continuar Tu viaje De Scarlet Te vas a Next Continuar Ya dice Si puedes escuchar Este video Como yo ya lo hice Antes Yo ya me puse Mi audífono Ustedes necesitan Unos audífonos Este Le voy a poner Que si Y aquí dice Que quieres hacer Con tu Scarlet Dice Hacer Tracks De música Este Grabar vocales Grabar guitarra Grabar una banda Grabar un podcast Grabar en vivo Hacer videollamadas O escuchar música En esta ocasión Vamos a estar grabando Guitarra Nomás puedes poner uno No puedes poner dos Nomás es uno Así que En este caso Es la guitarra Aquí es donde te dice Que si tienes un Programa Para grabar tu guitarra Si tienes Algo para grabar Tu guitarra Le pones aquí Que ya tengo Como Ya tienes un programa Para grabar tu guitarra Y si no tienes Le pones aquí Que es el El título del video Que como instalar Ableton Live 11 Entonces le ponemos Necesito un recording software Ponemos Next Siguiente Y aquí te da un video De como instalarlo Yo ya vi el video Cuando lo instalé Mientras computadora Y si quieren ustedes ver el video Chequenlo Por aquí voy a estar saltando el video Dice Este es un paso por paso Una guía paso por paso En Windows Es un PDF Para que lo leas En vez de estar viendo el video Y este es para Mac Ya aquí dice Download Ableton Live Lite O Next En este caso Le vas a poner Ableton Live Lite Si le pones Next Este es un video para Mac Show me video for Mac Es como si ya hubieras instalado El 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 programa Y como no lo hemos instalado Le vamos a poner en Instalar Ableton Live Lite Abre una página Te aparece este estudio Bien organizadito Con su guitarra Computadora Un Un Stormtrooper Su interfaz Y todo Dice Ableton Live Lite Diga hola a tu estudio Aquí Te va a dar un código Aquí donde dice Show me code Usted le presiona O tu le presionas Le pones Enseña Muéstrame el código Y le pones Copiar O copy Ahí dice copy Está copiado No Eliminen Esta pantalla Yo lo hice El otro día La eliminé Por accidente Y ya luego tuve que Hacerlo otra vez Porque Se me olvidó Copiar El 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 código Así que Dejen esta pantalla Aquí abierta Después de aquí Se van A Ableton Al link Que aparece aquí Ableton.com Productos Live Lite Y aquí es ya para instalar Ableton Live Eleven Lite Aquí les va a aparecer Que tipo de De computadora tienen Mac OS Intel Only Mac OS Universal Si tienen Mac Computadora Mac De la manzanita de Apple Le van a poner Uno de estos dos Pero como yo Como yo tengo Windows Le voy a poner Windows 64-bit Y le puchan En Download Aquí se va a estar Instalando Aquí Dice que toca Ocho minutos Así que pues Después de que Baje Ese archivo Los voy a estar Se los voy a estar Diciendo paso a paso Bueno pues Después de unos largos Diez minutos Ya instaló El archivo Ableton Live Lite Le ponemos En Le puchamos Open File O abrir archivo Ahí está Le ponemos En este Que dice Ableton Live Lite En el Installer Installer Lo ponemos En abrir Extraer Aseguramos Que esto Este Con la palomita Y Extraer Ahí está Dando El completo Dice Como yo ya lo había instalado Desde antes Le voy a poner Reemplazar Y ahí está Vamos a esperar Voy a esperar Que se complete Y luego decimos Que en el video Después de que Haga terminada La instalación La primera parte De la instalación Te voy a decir Aquí que si quieres Que siga la instalación La voy a poner Next Que si Acepta los términos De condiciones De uso Siguiente Siguiente E instalar Y ahí sigue Eso va a tomar Tiembro También Así que Nos vemos Más adelante Después de que Haga completado Esa primera parte De la línea Verde Va a aparecer Otra Pero no se preocupen Esos mismos Del programa No crean Que se está Instalando Nuevamente O que Se retrasó La instalación O no Eso es Otra parte De la instalación Así que no se preocupen Esto lo van a tener Que dejar ahí Van a tener Que siga Con la instalación Y seguimos Con la siguiente Parte Ya después De que haya instalado El archivo Va a decir Completa La instalación Y dice Ponle Cliquea En terminar Para salir Del setup wizard Le pones finish O terminar Instalación Completada Y le pones Cerra Ya luego Nos salimos De aquí Y abrimos Ableton Live 11 Lo damos aquí Aquí mismo Buscamos Ableton Como pueden ver Aquí está Le ponemos En abrir Ahí está Abriendo Como pueden ver Ahí les da La bienvenida Le ponemos En autorizar Con ableton Punto com Ahora Si ya tienen Una cuenta Con ableton Le dan En entrar O si no tienen Registrense En este caso Me voy a registrar Ya después Ya después de poner Mi correo Voy a poner Mi contraseña Ponen su nombre Jay Yo soy Jay Último Con apellido Music Le ponen Le ponen La palomita En aceptación Para aceptar La política De privacidad Y crean La cuenta Aquí dice Registrar tu producto Ahora Se acuerdan De ese código Que le dije Que tenía que copiar Este es el código Que te va a pedir Ahora si no lo tienen Se van a la página Que le dije Que dejaron abierta O si ya la tienen Copiada Nomás Ponen Paste Ahí está En pegar Y lo Ponemos ahí Y aquí te dice Que siempre abras Que si puede abrir Este Links Para Ableton Te pones Open Y Ya Ahí está Después Nos vamos Para Ableton Y ya Te dice Ok Thank you Have fun Y aquí Ahora Para Poner nuestra Focusrite Nuestra Scarlett A nuestra A nuestro Programa Está escaneando Hay que dejarla que escanee Esto no sé Que será Yo no lo agarré Pero Pero se van A View No perdón Se van a Opciones Si no me equivoco Si opciones Y Preferencias Se van a Audio Le ponen Asio Porque es de una Computadora Y se van Focusrite USB Asio Y está conectado Ya no más Conectamos nuestra Guitarra Nuestro cable De la guitarra Y nuestra guitarra Ahí Y ya suena Ahora esto Si no sé Que será Pero lo voy a Eliminar Pero hasta aquí Ha llegado El video Espero que les haya Servido de mucho Este video Para que puedan Grabar su guitarra Más adelante Voy a estar subiendo Un nuevo Cover De guitarra Así que Suscríbanse al canal Si quieren ver más videos De estos Y denle like Compartan Suscríbanse al canal Que Dios me los bendiga Grandemente Y nos vemos en un próximo Video Adiós